Hoy comenzamos el programa con un poco habitual cruce de noticias ambientales y como siempre es posible hacer hincapié en algunas buenas o introducirnos de lleno en el análisis de las muchas malas que existen. La idea es tratar de rescatar avances y hechos positivos y rescatar y relevar aquellos temas que nos afectan. Por un lado, es una triste certeza que más de media provincia de Buenos Aires esté bajo el agua. Para comprobarlo, solo basta hacer unos kilómetros tierra adentro. Nuestra Pampa Húmeda, incluyo parte de las provincias de La Pampa y de Córdoba, se encuentran en una situación muy difícil. Ya sea por la corriente del niño, por el cambio climático o las responsabilidades más cercanas, la desidia y el abandono de años por parte de gobiernos que jamás han hecho obras de infraestructura ni los trabajos de fondo que había que llevar a cabo en las cuencas del río Salado, la región de lagunas encadenadas y en general todas las cuencas hídricas de la provincia. Décadas de abandono se conjugan con cambios en el clima que producen tormentas de mayor intensidad y fenómenos cada vez más duros y extremos. Lo bueno, que a pesar de algunos palos en la rueda, a pesar de algunos planteos anacrónicos e ignorantes, las energías renovables en la República Argentina comienzan a ser una realidad. La Cámara de Diputados transformó en media ley o media sanción una norma que potenciará su desarrollo a partir de la posibilidad de que los usuarios puedan aportar energía al sistema. Y a pesar de frenos de diferentes características, los parques solares y eólicos comienzan a transformar el paisaje y la realidad de varias zonas geográficas, el NOA y la Patagonia, por ejemplo. Poco a poco tenemos la esperanza que no es vacua, que no es estéril, sino que está cimentada en el potencial disponible de lograr cambiar matriz energética de la Argentina. Tal vez porque creemos, como lo han demostrado los físicos, que nada se pierde, todo se transforma.